Bien, buenos días. Pues hoy nos encontramos en representación de la Delegación de Personal y la Delegación de Igualdad para hacer un balance de la gestión que llevamos en esta legislatura en cuanto a los planes de empleo, la posibilidad de generar puestos de empleo que se han dado en el Ayuntamiento de Chipiona a través de distintos programas que voy ahora a enumerar y también en esta ocasión quería que me acompañara la Delegación de Igualdad porque, como hemos dicho en varias ocasiones públicamente, cuando llegan momentos de crisis y momentos de inflación, como estamos viendo, sabemos que los datos del paro aumentan pero fundamentalmente con respecto a lo que es la figura femenina, lo que es la mujer. Cuando hay momentos económicos difíciles, sube la tasa de empleo y cierto es que la mujer es una de las más afectadas. Por eso, en esta ocasión queríamos desde el Ayuntamiento de Chipiona las dos delegadas que llevamos, las delegaciones, que de alguna manera imparten formación a la mujer y, en este caso, como responsable de personal, pues también que dirijo todo lo que son los temas de programas de empleo que vienen o bien de la Diputación o bien de la Junta de Andalucía o de la propia bolsa del Ayuntamiento que pusimos en marcha, que se pusieron siete bolsas de empleo en marcha, pues nos gustaría, pues a la fecha de finalizar el año 2022, pues hacer un balance desde que nos incorporamos en agosto del 2019, pues la generación de empleo que se ha podido dar y la duración que han conllevado estos planes de empleo o, en algunos casos, incluso la interinidad con posibilidad de que algunos trabajadores puedan pasar por algunas pruebas que pongamos en marcha para consolidar esa fijeza aquí en estos puestos de trabajo en el Ayuntamiento de Chipiona. Comenzaría, como digo, por esas bolsas de empleo que puse en marcha que, de alguna manera, pues han dado la posibilidad que vecinos de la localidad y personas que decidieron inscribirse en estas bolsas, pues han podido disfrutar de jornadas de empleo que, en algunos casos, han sido duración de tres meses y, en otros casos, de seis meses. Recuerdo que puse en marcha una bolsa que era para limpieza, otra para peón y otra para oficial. Estas tres primeras bolsas decidí que no llevaran examen. Entendía que lo que se tenía que valorar era la experiencia laboral. Decidimos también que la experiencia laboral fuera valorada en la misma puntuación, tanto si la persona había trabajado en programas del Ayuntamiento, en planes de empleo, como si había trabajado en empresas privadas, dando de esta manera la posibilidad de una equidad, de una igualdad a las personas que hubieran tenido, como digo, esa experiencia en la Administración o fuera de la Administración. Esas fueron las bolsas de peones, de limpieza y de oficiales, que sí, en la de oficial sí se hizo una prueba, pero en este caso fueron pruebas prácticas. Fueron oficiales de albañilería, para oficiales de electricista, de carpintería, de pintura y de herrería. También pusimos en marcha otras dos bolsas, una de auxiliar de administrativo y otra de administrativo. En estas bolsas, como es natural, se requiere una formación académica y aquí sí hubo examen. Y también hemos puesto en marcha varias bolsas para plazas de policía local, que es cierto es que están dando la posibilidad, pues, no solo de ampliar la plantilla de policía local, sino de que personas, hombres y mujeres jóvenes, se puedan incorporar a estos puestos de trabajo, a estas plazas en el Ayuntamiento de Chipiona. Todas estas bolsas, exceptuando la de policía local, que, como sabéis, son procedimientos que, una vez que entran, pues, toman posesión y ya pasan a ser funcionarios del Ayuntamiento, quitando estas, concentrándome, en este caso, como digo, las de peones, limpieza, oficiales, auxiliar y administrativos, se han dado la posibilidad de contratar a 140 personas. 140 personas que, como digo, pues, en este caso, al ser de la bolsa del Ayuntamiento de Chipiona, lo que han sido puestos de trabajo para reforzar en tiempos de verano la limpieza o para sustituciones de bajas, de enfermedades e incluso de prejubilaciones. Estos 140 puestos de empleo han sido temporales, pero, como digo, pues, ha dado la posibilidad a personas, a vecinos de la localidad y a personas inscritas en estas bolsas, pues, no solo de estar contratados durante este tiempo, sino, en algunos casos, pues, de adquirir y ir sumando meses también para poder tener la posibilidad de cobrar el desempleo. Estas bolsas siguen en marcha. Estas bolsas de trabajo tienen una duración de dos años. A los dos años tendrían que volverse a renovar. Pero, como veis, le estamos dando bastante movimiento. Estas personas, estas 140 personas, como yo digo, son las que han sido llamadas para puestos de trabajo del ayuntamiento. En este caso, como digo, para sustituciones, para refuerzos que eran necesarios en algunos departamentos o para prejubilaciones. Pero también hemos tenido la posibilidad a través de, en este caso, del SAE, a través del Servicio Andaluz de Empleo, de jubilaciones que se han dado ya en el ayuntamiento puestos que han quedado vacantes, pues, a través de una serie de procedimientos poder sustituir a, en este caso, 11 jubilaciones. Estas 11 personas que se han incorporado en el ayuntamiento de Chipiona a través, pues, bueno, pues, de distintos puestos de trabajo, pues, desde peones hasta oficiales, auxiliares administrativos, limpiadoras. Estas 11 personas están en este momento, pues, contratados como interinos. Están durante todo el año. Y intentaremos dar también la oportunidad, pues, de que pasen por sus procedimientos para que puedan quedarse ocupando estos puestos de trabajo de personas que han sido jubiladas. Estas 11 personas son, en totalidad, vecinos de la localidad de Chipiona. Y, como digo, han entrado por un procedimiento totalmente transparente. Ha sido a través del Servicio Andaluz de Empleo. Han pasado unas pruebas, en algunos casos, prácticas y escritas. Y vamos a intentar dar la posibilidad de que ponerle, pues, a disposición procedimientos de consolidación o estabilización o promociones, dependiendo del caso de cada uno, para que se queden, pues, en la fijeza del ayuntamiento de Chipiona. También tengo que recordar que hemos tenido, pues, bastantes programas de empleo. El equipo de Gobierno, en este caso, como delegado de personal y dentro de las competencias de las delegaciones que llevo, intentado que no se perdiera ninguna subvención y, mucho menos, ningún programa de empleo. Hemos tenido, en este caso, programas de empleo que han venido, pues, con una intermediación de la Junta de Andalucía, pero que venían en todo momento financiados con fondos ITI, es decir, con fondos europeos, desde el propio Ministerio. Hemos tenido la posibilidad, desde que hemos entrado, pues, a gobernar, como digo, en agosto de 2019, de contratar, a través de estos fondos ITI, a 242 personas. Estas 242 personas, que han venido a través, pues, los de…, han sido contratados a través de los planes de empleo mayores de 30, mayores de 45. En otras ocasiones, pues, los jóvenes de 18 a 29 años. Todas las personas que han entrado en estos programas de empleo, que han sido estas 242, han estado contratados seis meses. Y, posteriormente, a este contrato de seis meses, han tenido la posibilidad de cobrar una ayuda durante los seis meses restantes. Es decir, los programas que vienen subvencionados con fondos ITI son un programa de integración laboral. Es decir, lo que se hace es formar a este personal que pedimos desde el ayuntamiento, cada uno haciendo las labores encomendadas desde la delegación a las que se ascriben, pero con un año completo de estar asegurado y de estar, en este caso, pues, dado de alta, bien con los seis meses de trabajo y después con los seis meses de ayuda. Y, como digo, siempre procuramos, pues, que entren desde los jóvenes que van desde los 18 a los 29 años, más un grupo de mayores de 30, más otro grupo mayores de 45. Y también hemos tenido, pues, la posibilidad de diversos programas también, en este caso, subvencionados por la Diputación Provincial de Cádiz. La Diputación Provincial de Cádiz, que en este caso, durante los años de COVID, pues, nos ha estado enviando, pues, los programas de empleo que habitualmente se mandan, pero, aparte, sumando unos planes que se han denominado como planes extraordinarios COVID, que nos han dado la posibilidad, en este caso, pues, de contratar a 200 personas. En el caso de los programas de la Diputación de Cádiz, la temporalidad de los contratos son de tres meses, con posibilidad de volverlos a renovar otros tres meses. Tal como viene la ley, los contratos temporales no pueden exceder en el año de más de seis meses, y lo estamos cumpliendo. Pero siempre intentamos que el vecino o la persona que es contratado, pues, tenga, pues, un contrato de seis meses al año para después tener la posibilidad de cobrar, como digo, la ayuda. Si sumamos todas las cantidades de contratos que se han hecho, que han sido estos 200 por diputación, más estos 242 por fondos ITI, más los 140 de la bolsa, más los 11 interinos, estamos hablando de casi 600, más de 600 puestos de trabajo temporales. Son ciertos que son temporales, pero es cierto que, a pesar de haber sido, de estar siendo una legislatura complicada con el COVID, las delegadas, que en este caso tenemos la responsabilidad de velar, pues, por el bienestar social de las familias de Chipiona, sobre todo por personas que están en desempleo y, además, en un desempleo de larga duración, estamos intentando, por un lado, pues, como digo, poner en marcha todos los programas de empleo que nos vienen al Ayuntamiento de Chipiona, los que desde el propio Ayuntamiento podemos generar, pero, fundamentalmente, algo que siempre digo y que hemos notado desde que llegamos a esta nueva legislatura. Tenemos una falta de cultura, muchas veces, de saber presentar la documentación o de estar bien informados. Hemos insistido y seguimos insistiendo en lo importante que es la formación. La formación que te da la posibilidad de adquirir titulaciones homologadas que después te van a dar puntuación a la hora de presentarte no solo en las bolsas de empleo, sino en cualquier otra bolsa que estéis interesados. Por eso, ahora la compañera Luz María, en este caso responsable del área de igualdad, está insistiendo mucho en la formación, sobre todo en formación para mujeres, que, como digo, es el sector más castigado en temas de desempleo en los momentos de crisis económico o de inflación como estamos viviendo. Así que le voy a dar paso a la compañera para que ella explique, pues, en materia de empleo y de formación las líneas que se está llevando desde la Delegación de Igualdad. Bueno, pues bien, como dice María, cuando tenemos momentos de inflación o momentos de crisis, son las mujeres las más afectadas en el desempleo. Desde la Delegación de Igualdad es una firme apuesta por la formación, formación reglada, formación que, como bien dice María, después le sirve para puntuación en bolsa o en cualquier tipo de empleo que ellas quieran después poder acceder. Tengo que decir que los cursos que se imparten la Delegación de Igualdad van dirigidos a mujeres, pero también a hombres. Lo que llevamos de legislatura desde agosto del 2019 han sido más de mil personas las que se han formado en algunos de nuestros cursos. Tengo que decir y tengo que agradecer a las trabajadoras que, la verdad, que están siempre al pie del cañón con el tema de la formación. El curso de atención sociosanitaria a personas dependientes en el domicilio, un curso que la mayoría de mujeres entran en el mercado laboral. Como bien sabéis, la dependencia es un sector que va creciendo, los mayores cada vez necesitan más ayuda y, bueno, pues estas auxiliares, que la mayor parte son mujeres, más del 90% del porcentaje de trabajo es a mujeres. Y, bueno, agradecer a todas esas mujeres que confiaron en este curso para realizarlo a la Delegación de Igualdad y que a día de hoy están realizando su jornada laboral diaria, dando a su domicilio, podiendo entregar parte de su trabajo y, bueno, haciéndose más autónoma, si cabe, dentro de la familia. También tenemos que hemos puesto en marcha desde hace dos semanas un curso de operario o operaria de limpieza en edificios públicos. Tengo que decir que este curso ha tenido una acogida masiva. Hemos tenido hace dos semanas dos grupos de más de 30 personas. Ahora mismo, a día de hoy, se están realizando otros dos grupos, llegando a más de 100 personas en los que son de Chipiona para la formación de este curso, curso que está homologado y que le va a dar puntuación a la hora de poder ofertar plaza en alguna bolsa o en algún puesto de trabajo a la hora de los méritos. Así que, bueno, yo agradecer a la Delegación de Persona que siempre esté al pie del cañón con la formación y con poder contratar a personas sin bienes de Chipiona, pues mucho mejor. Pero, bueno, entendemos que la ley de contratos, pues no podemos saltándola. Así que, bueno, yo hacer hincapié a todas las mujeres y a todos los hombres que si tienen falta de formación o tienen esa necesidad de querer formarse en alguno de los ámbitos que he dicho aquí, que no duden en pasarse por la Delegación de Igualdad, que estamos dispuestas a formarla en lo que nos pidan, en lo que podamos y ayudarla en todo lo que es el mundo laboral, a la elaboración de empleo, a poderse acoger a una oferta del SAE o a cualquier oferta laboral. Tenemos una trabajadora que está disponible para todas las personas y, en este caso, a mujeres que lo necesiten. Así que, muchas gracias.